Luis Gerardo Robleto, integrante del Comité Electoral UNAB, habla sobre los avances y resultados preliminares de las elecciones primarias para las diputaciones de la Unidad Nacional. Básicamente este fue un proceso de elección totalmente virtual, algo, si no es cierto, no es inédito en Nicaragua porque ya han habido otros procesos virtuales incluso que nosotros mismos hemos llevado a cabo. Sí es un proceso que fue bastante complejo. Fueron 19 elecciones que se llevaron a cabo simultáneamente. Estamos hablando de elecciones a precandidaturas de candidatos a diputados nacionales de Parlacén, 15 de precandidaturas para diputados departamentales y dos elecciones para precandidaturas de diputados regionales. Si en una circunscripción hay 10 candidatos, por poner un ejemplo, tal vez en el Parlacén, entonces de esos 10 candidatos los electores tienen posibilidad de escoger hasta 6 cada uno. Finalmente se suman todos esos votos y se saca un resultado final. Otra cosa interesante es que, primero, por mandato de ley se debe conservar la equidad de género y, segundo, por un mandato de la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también se debe asegurar una participación juvenil de al menos el 30% de los candidatos. Entonces, pues, fue un proceso bastante complejo. Participaron aproximadamente 700 electores de la Unidad Nacional Azul y Blanco. De esta manera, pues, que le explico. Todo totalmente virtual. Estamos hablando de alrededor de 652 personas votaron. Por eso te digo, fue un proceso bastante complejo. En cuanto a los resultados finales, compartió la fecha en donde se iban a publicar oficialmente. Hemos publicado el día de ayer en la Asamblea Ciudadana un listado preliminar. Sin embargo, ese listado está todavía en revisión y estamos también esperando las observaciones que tengan los afiliados a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entonces, hasta este día, próximo viernes, probablemente ya estemos publicando un listado ya oficial de los electos. Para Noticias 12, Engeol Saltamirano.